hola mis amigos sean bienvenidos a gol méxico la prensa de ecuador está focalizando su atención en las lecciones que andrés manuel lópez obrador presidente de méxico está enseñando a la derecha ecuatoriana y su manejo del fondo monetario internacional esto se da en un contexto donde ecuador bajo la presidencia de daniel no boa enfrenta desafíos económicos y presiones del fmi los medios ecuatorianos destacan como amlo desafía las políticas de austeridad del fmi y prioriza el bienestar social en lugar de seguir las recomendaciones de recortes y privatizaciones contrastan esta postura con la aceptación de las políticas de ajustes en ecuador argumentando que amlo ofrece una alternativa más soberana y socialmente equitativa la cobertura subraya las diferencias ideológicas entre amblo y líderes ecuatorianos como no boa en términos de políticas económicas esto genera un debate sobre la efectividad de las políticas de austeridad y la autonomía económica de los países frente a las instituciones financieras internacionales monetario internacional a eso no hay que darle mucha vuelta todos los conocemos toda américa latina conoce y todo el mundo lo sabe hoy le han dado otra lección sin querer queriendo como decía el chapulín colorado el chao sin querer queriendo o no se le chispoteó pero lo dijo andrés manuel lópez obrador jamás volvería a someter al fondo monetario internacional ni a esas políticas de empobrecimiento a méxico vamos a ver otra lección aprenda señor noa aprenda vamos a mirar que estaba en la agenda del fondo monetario internacional mantener congelado los salarios que estaba en la agenda del fondo monetario internacional el no permitir que crecieran se fortaleciera las empresas públicas pero aquí se aplica una agenda de acuerdo a la realidad de nuestro país porque ellos en su agenda durante todo el periodo neoliberal no contemplaban el combate a la corrupción no estaba en la agenda del fondo monetario internacional no estaba en la agenda trasladar los bienes del pueblo y de la nación a particulares que estaba en la agenda del fondo monetario internacional mantener congelado los salarios que estaba en la agenda del fondo monetario internacional el no permitir que crecieran se fortalecieran las empresas públicas por eso muchas gracias por todas las buenas intenciones que tienen con relación a méxico pero preferimos respetarnos y actuar con autonomía es increíble la manera de decirlo andrés manuel lópez obrador así es como debía de ser es que el fondo monetario internacional no es otra cosa sino no el sometimiento de los pueblos a la pobreza a la pobreza porque miren lo que dice el fmi los países pobres deben cumplir para recibir apoyo eso dijo cristalina y orilleva durante su intervención en la reunión especial del foro económico mundial en ría la directora del fondo monetario internacional participa en la reunión del foro económico mundial del ría el anfitrión arabia saudí advirtió sobre las consecuencias económicas de la guerra en la franja de gas es que la directora del fondo monetario internacional cristalina y orilleva aseguró que los países miren esto fue en abril pobres deben también cumplir escuchen bien cumplir con su parte para recibir apoyo económico de las naciones ricas en especial en materia de reestructuración de la deuda y para cubrir sus necesidades financieras deben recaudar impuestos esto es claro o sea no es que me lo invento son declaraciones de la señora deben recaudar impuestos luchar contra la corrupción mejorar la calidad de su gasto y demostrar que están comprometidos con su propia gente dijo en un panel de la reunión especial del foro económico mundial web por sus siglas en inglés el contraste entre méxico y ecuador plantea interrogantes sobre la dirección económica y el equilibrio entre políticas de mercado y bienestar social además sugiere un cuestionamiento sobre la implementación de las políticas del fmi en contexto de crisis económica y presión financiera continuemos ay 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 world economic world por sus siglas en inglés la directora del fmi ha asegurado que debe de cumplirse todas las condiciones oiga a nosotros nos tienen cansados con esas condiciones por eso admiro a Andrés Manuel López Obrador por eso admiro a Rafael Correa Delgado que le paró el carro a esta gente no 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 Mariel Sabiteri que fue la que paró que hoy está con Dios todas estas cosas a ver si le hemos hecho un homenaje a Mariel Sabiteri a la economista a ver si alguien se acuerda de que ella reaccionó parte de su vida que fue perseguida por esta situación pero un aplauso para Andrés Manuel López Obrador yo quiero repetir ese discurso así es aprenda señor Novoa aprenda pero aquí se aplica una agenda de acuerdo a la realidad de nuestro país porque ellos en su agenda durante todo el periodo de la ONU no contemplaban el combate a la corrupción no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional combatir la pobreza no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional aumentar los salarios de los trabajadores no estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional crear empleos no ¿qué es lo que estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional? las privatizaciones que se despojara al pueblo de México de sus bienes para trasladar los bienes del pueblo y de la nación a particulares ¿qué estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional? mantener congelados los salarios que estaba en la agenda del Fondo Monetario Internacional el no permitir que crecieran se fortalecieran las empresas públicas por eso muchas gracias ¿no? por todas las buenas intenciones que tienen con relación a México pero preferimos respetarnos y actuar con autonomía en conclusión la cobertura de la prensa ecuatoriana sobre AMLO y el FMI resalta las distintas estrategias económicas y sus efectos en el desarrollo social este debate es crucial para entender las alternativas políticas y económicas en tiempo de crisis global y presión financiera internacional bueno amigos hasta aquí este video no te olvides de comentarnos y muchísimas gracias por vernos nos vemos en la próxima gracias